¡Ven a escuchar! Buenas noches, cuero. ¿A quién está en el aire? Muy buenas noches, amigo del alma y del corazón. ¿Cómo le va? ¡Grantito de lomas! Ustedes no se tienen que morir nunca. Prefiero morirme yo antes que ustedes. ¡No! ¡Dijemos la muerte! ¡No empecemos con la cosa tremenda! Ustedes me dan vida a mí, hermano. Y vos a nosotros, tío. Me dan mucha vida. Y yo cada vez que lo siento hablar a ustedes, la verdad, es una alegría para mí. Y ya les vuelvo a decir, tengo una alegría bárbara cuando me vinieron a saludar y no se me borra más de la mente esa. Yo siempre dije que el día que Dios, Dios, que es lo único que creo yo, es Dios. Dios es mi amigo. Por eso siempre nombro Dios mío, Dios mío. Es mi amigo Dios. El día que me pase algo, yo ya le dije a mi familia, quiero que me entierren ahí en la cancha. Que me metan la ceniza ahí en la cancha. Para mí va a ser, no lo voy a ver, ¿no? Pero va a ser la alegría más grande de mi vida. Ponerme ahí. Porque es una locura por San Lorenzo. Para mí es una enfermedad. Estoy drogado con San Lorenzo. Yo estoy drogado, como dicen todos. Me gusta, me gusta. Lo que no me gusta, pelearme a mí. Te corto. Te corto. Te corto. Te corto. Te corto. Gracias por ver el video.